La orquesta de los hermanos Reyes nunca se presentó en la Ciudad de México porque sus miembros no estaban sindicalizados. Por eso la orquesta se redujo a violines y a voces. Su primera voz era un varón, pero también tuvo problemas por su participación y esa fue la razón de que recurrieran a su hermana Teresita para incluirla en el grupo que la crítica bautizó como La Sensación Musical de México. Del grupo original permanecen activos en Guadalajara Francisco, José Guadalupe Rubén, Federico y Teresita Reyes. El mes próximo se cumplirá un año de la muerte de Miguel Reyes allá en Guadalajara. Esta noche tengo para usted al grupo de los hermanos Reyes interpretando un popurrí de grandes éxitos allá en Guadalajara. Son escenas del programa Las Estrellas y Usted, grabadas en 1968 aquí en Televisentro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!